Un saludo a todos los de San Luis Potosí que están aquí con nosotros, todos los de Tlaxcala, México que nos visitan, todos los de Chicago, Illinois, todos los que están aquí desde Michigan que nos vienen visitando hoy en esta noche, para puro PPPPC conjunto, desde Monterrey, Nuevo León también. Un saludo a toda la familia Casas que está aquí con nosotros, Johnny Casas también, que están aquí acompañándonos y que nunca nos fallan, mis amigos y todo, también mi esposa y mi hija, mi esposa que está cumpliendo el cumpleaños el día de ayer, si no la felicito, pues no hay cheque mañana, ¿verdad? Entonces, todos los que nos acompañan, muchísimas gracias hoy en esta noche, vamos a... Vamos a iniciar Lips, L-L-L-I-P-P-C, ¿verdad? La SAC, ¿verdad? ¿Desde dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De Michigan? Washington. Desde Washington nos visitan, digamos, para ver a Tony Tigre. Y San Antonio Lai, dijo, yeah, come on. Ya cuando los muchachos están listos, vamos a ver. ¿Estamos listos, muchachos? Lens y Casas. ¡Ven a ver! ¡Ya, come on! ¡Ven a ver! Deberte rodear por el suelo, gritar sin consuelo, pidiéndole amor de favor. No dirás que ya estás convencida, que te encuentras con su estupida, que te encuentras con su vida, pasar como a ti. En tu fuente sentía mi palabra, con volancia y el canto esperado, sentirme rodeado de todo tu amor. Quiero cobrarme una cuenta, quiero aliviarme el valor, que me dejó el alma muerta, por mi grato de tu amor. Música Deberte rodear por el suelo, pidiéndole amor de favor. No dirás que ya estás convencida, que te encuentras con su estupida, que te encuentras con su estupida, pasar como a ti. Cuando encuentres ese tiempo anhelado, y yo no fui a mi Bradylán, que te encuentras con su estupida, yo no fui a mi Vendor. Y yo no fui a mi Vendor. Digo, que te encuentras con su estupida, ¡Pasad de baraja! Con un grato de su amor Música Aunque el mundo de mi cielo Y olvidas mi cariño Tu conciencia no te deja Y cuando te insistes Te repite mi eternidad Tú sabes que estás conmigo Porque aún sé que estoy viviendo Dentro de tu trompa sangre Aunque quieras sacarte Mi amor va a volver Porque te enseña la vida Porque te enseña la gloria Porque te enseña la gloria Que en una boca Tú me caerás Porque el decir no lo quiero Tú has llegado lo que sientes Tu boca sola que miente Cuando repite mi amor Y no te olvides ¡Vamos! Música Aunque el mundo de mi cielo Y me olvidaste descarguir Tu conciencia mujerera Y gritándote insistente Te repite, te repite Tú sabes que estoy entiendo Por el que aún se despejó el miedo Dentro de tu barca sangre Aunque quiera desatarme De tu amor va por mí Porque te enseñé mi vida Porque te enseñé la gloria Porque te enseñé las cosas Que el otro tú bailar Porque el decirlo lo quiero Más te manda lo que sientes Tu boca sana que me interesa Cuando repite y al olvide Más te manda lo que sientes Por no tener conciencia del apismo Por eso ahí ahí se lloran sus ojos Por tus ojos también Hacen yo el mismo Y me olvidaste Por eso ahí se lloran Y me olvidaste ¿Cómo te llamas? No te llamas No te llamas Corazón, ahora sí te he pegado Escolarán de la cara de tensión Y al fin te la cobraron Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Porque ya es marrota Y ahora estoy cansando Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y el suyo también hacen lo mismo Que tal, que tal se siente el corazón Así te he pegado Escolarán de la cara de tensión Y al fin te la cobraron Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rosa ¡Gracias! 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 de oleras al mar, pasas el tiempo y rojo. Por las estrellas del cielo, por mi huracán roja de oro, ya te miro por mi vida, la que tengo mi alegrado, para llorar de tristeza, ni un poquitito de llorando. Por las estrellas del cielo, por mi huracán roja de oro, por mi huracán roja de oro, por mi huracán roja de oro, ya te alumbré, la oscuridad de la noche, que no me dejaste en mi vida. Por las estrellas del cielo, por mi huracán roja de oro, y la terminó con mi vida, la ingratación roja de oro, para llorar de tristeza, ni un poquitito de llorando. nací, nul, que no me dejaste en mi vida. No quiero molestarlo, que yo no es necesario Decirle una pala de cuerda, yo sé muy bien que hoy Caminaré tu mano, yo no voy a hacer nada Gracias por mi señor Me voy a aconsejar de un poco más amable Después de irme a un día y alguna cosa No quiero que le pase lo que pasó por mí No quiero que le pase lo que pasó por mí Me gusta mucho que se quiera en serenata Que la despierta como el bebé en la barra Que le cae en una hermosa rosa rosa Que ese detalle se me va a perderlo A tu caso de su amor viene a esperar Ella mantiene lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada ¡Eso, mi amigo! ¡Eso, la mamá! ¡Eso, la mamá! Que le cae en una hermosa rosa 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 A ver, lo que pasó por ti, lo que pasó por ti Y tú eres que quieras ganar, ¿verdad? Porque tú has conseguido ¿Para qué? A mí le gusta mucho que me dejen serenada A ver, que una vez que sienten con un beso en la mamá A ver, que le regalen una hermosa rosa roja Ese letal es el que más te aportes A ver, que un beso no lo quiera, que se le quiera Que no se le quiera, que no se le quiera, que no se le quiera Y no se le quiera, que no se le quiera Y nunca tuve, se fue así, me quiero enseñar Eso, mi amigo, eso es la mamá Como todo árbol que van naciendo se va haciendo viejo, ¿verdad? Y luego viene entrando lo nuevo A mí ya se me cansan las canillas y hasta las rodillas, bro Y a veces hasta el pulmón Pero no te me rajo pa' un arrancón, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a aventarnos a esta canción Una canción que dice No sé si te la sabes Esa es de viejo Pues si se la sabe me va a acompañar Pero si no, como quiera, me la voy a aventar Para el tornamento Para Juanita, Karina y Joe, ¿verdad? Sí Oye, tenemos muchos años de estar viniendo aquí a San Antonio Desde antes que vinieran los chavalos que vienen creciendo Y después que vinieron los viejos que fueron saliendo, ¿verdad? Me acuerdo cuando los Polka Talks ¿Verdad? Estaba aquí Aquí había mucha gente Y veo muchas caras Como el vato del candito que está ahí Yo me acuerdo, el vato Y me acuerdo mucha gente que está aquí Me acuerdo de muy pocos nombres, ¿verdad? Pero mi amigo Alcuche También de los viejos de la Prudosco Vamos a ver esta canción A ver si te acuerdas ¿Verdad? También queremos dedicar unas canciones Para el buen amigo Lorenzo Que está aquí con nosotros Que nos pidió una cierta selección Y para todos los del barrio El Trompezón de El Arotejo Y para todos los del barrio El buen amigo Villarreal ¿Verdad? Todos los Oye, bueno Pero lo que era Seguen en la red Con todos los buenos amigos De El Barrio del Trompezón Vamos a continuar Con esta selección Algo que dice así Un árbol Oye, bueno Si no sirve pa' que mire Corazón que nada siempre Ella cantó un rebanón Y aquel tan inocente Se quedó por la revolver Puse todo y a lo quemaron Ya murió el hombre viejo Hace tres días lo he dejado ¡Vamos! 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 Pero en paz Corazón que nada siempre Ella cantó un rebanón Y aquel tan inocente Se quedó por la revolver Ella cantó un rebanón Que se quedó por la revolver Y ya murió el hombre viejo Hace tres días lo he dejado Corazón que de nada siente 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 Son tan corta, tan corta que como con él vivirá ¿Qué sería del mundo sin guitarra? ¿Qué sería de la vida sin canciones? ¿Qué sería del mundo sin guitarra? 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 ¿Qué sería del mundo sin canciones? ¿Qué sería del mundo sin guitarra? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!